Las autoridades confirmaron en la mañana de este domingo que el sábado se registró una masacre contra cinco personas entre el municipio de San Benito Abad y San Marcos, en el departamento de Sucre. A través de Twitter, el mayor general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la séptima división del ejército, aseguró que tropas de la institución, la fiscalía y la fuerza aérea se encuentran en el área. Las autoridades adelantan los actos urgentes y aseguran el sitio. De inmediato se estableció un equipo especializado que acompañará las investigaciones para dar con los responsables de estos homicidios. La fuerza pública adelanta operaciones militares y policiales, coordinadas y conjunta con el fin de proteger a la población de la región, indicó el mayor general. Colectivos de justicia y derechos denunciaron que entre los asesinados se encuentra un abogado.